No me cierra, pero es así. Lo que pasa es que hay mucha... A ver, hay falta de información por parte de los protagonistas. Todo lo que pueden pedir es lo que pueden decir. Exacto. Lo que pasa es que tienen una sola chance. Ayer yo veía en el partido de Defensor Sporting Nacional cada situación polémica se pedía en lista replay. Y no se puede. Se ha hecho una costumbre. Claro. Ahí la pelota al aire, señoras y señores. Pronto para saltar Robert por un lado. Olivier por el otro. En juego. El partido número 4 de la serie. Y con doble del panameño Olivier. Arranca ganando Maccabi 2 a 0 aquí en el Palacio. Va Zanota con la pelota. Se le planta para defenderlo Romero. Buscando la cortina de Tomás. Ahí está Zanota. Lo defiende Olivier. Pase de pique por derecha para Tomás. Se levanta, va Tomás. Intenta ganar la Hassel. Balón afuera. Toca Robert, dice Sánchez, Varela. Y el saque será para el equipo visitante. Controla la pelota Romero. Lo defiende López. Va Romero con la bola. Intenta desmarcarse Luciano Panodi. Sobre él va Zanota. Aparece Enrique. Falta en el ataque de Hassel. La falta de Hassel es la primera personal, la primera colectiva. Y sin mala repetición digo que está bien pitada porque fue a buscar él en el momento de la cortina. Ya hay una variante en Mearoli. Hoy el que defiende sobre Parodi es Zanota. El otro día que lo arrancó defendiendo fue Alex López. Ahí está Zanota precisamente buscando Benzin. Controla el alemán. Se levanta. Benzin. Goble. Y están iguales. Dos para cada lado. Es el primer minuto de juego. Parodi. Ahí va el Sanducero. Controla la pelota en campo rival. La marca de Zanota vino para Enríquez. Va de tres. La pelota le queda a Salvador. Busca atacar el aro. Mete la mano Parodi. No se la lleva por delante Zanota. Lo que pita. Y le da a la derecha. Ahora cambia. Sánchez Varela lo miró a Martín Fernández. El primer gesto de Martín Fernández es para Maccabi. Ahí viene la mano de Parodi. No pega en Zanota. Va a reponer Peñarol. Están dos iguales. Primer minuto de juego. Tomás. Por el medio Zanota. Va sobre el Romero para controlarlo. Se abre para recibirlo y Roberts. Ahí está Roberts. Atrás para Tomás. Busca a Salvador. Se le va el tiempo. Le quedan cinco para el tiro. Zanota. Tomás. Paso de retirada. De tres. Escriba la naranja triple. Responde Peñarol. Con un 5 a 0 para pasar a ganar por tres. Acá está Luciano Parodi. Frank Hassel. Por derecha aparece Romero. La presión de López. Busca Hassel. Lo defiende Roberts. Ahí está Hassel. Intenta. Camina para mí. Romero. Parodi. A Luciano. Parodi. Escriba la naranja triple. Y ahora están iguales. Uno de dos en triples para cada uno de los equipos. Y en la recarga. Buena pelota. Le pone Zanota. Tomás. Tira hierra. Busca a Roberts. Salta a Olivier. Gana la pelota Romero. Controla el galleguito. Lo corren de atrás. Ahí va Romero. Parodi. Otra vez. Luciano. Parodi. Tira hierra. López. Están jugando posesiones cortas, Carlos. Sí, los dos. Y otro triple más. Ahora lo hizo López. Pasa a ganar Peñalol por tres. Y sale con la pelota Macavi. Falta. La falta del 31 de Alex López. Es la primera personal. La primera colectiva de Carbonero. Las indicaciones de López. Para López. De Pablo para Alex. Acá está controlando la pelota para hoy. Tres. La diferencia está ganando Peñalol. Enríquez. Lo defiende Benzin. Ya la tiene Olivier. Que el otro día. Tuvo un duelo tremendo con Tomás. Ganado precisamente por el panameño. Va controlando la pelota Roberts. Ahora López. Por derecha Zanota. Entrega para Lee Roberts. Lo marcan. Hassel gana. Romero lo saca. Le tira todo el cuerpo arriba a Benzin. Acosó un golpe en la cara. No vi de quién. Roberts. La falta es de Benzin. La primera personal. Se pedía como falta antideportiva. Estaba al límite. Si la cobraron antideportiva. Nadie podía decir nada. Esta es la anterior. Ahí va Zanota. El pase para Robert. Nadie le pega en la cara. No vi nada. Acá está buscando la pelota Romero. Ataca el aro. Romero. Double. En Credit. Él sigue adelantándose a todos. Por eso ahora. Además de adelantarte tú a Guinaldo. También te adelantan el sueldo. Descargate la app. Solicitalo desde tu celular. Y disfrutá tu sueldo hoy. Credit. Con el básquet. Más alto que nunca. Roberts. López. Gana Maccabi por mínima. Abierto Tomás por izquierda. Lo defiende Panodi. Busca jugar. Por derecha. Ahí está Tomás. Le quedan cuatro para el tiro. Termina caminando. Qué buena defensa. Qué buena defensa. Y pita falta a Sánchez Varen antes. Le pita falta a Ogli de Sánchez Varená. Ahí lo va cerrando para hoy y se suelta a Ogli. Yo no la veo la verdad. No la veo. La seña de Sánchez Varená es como que lo toma Ogli de Peñarol. Al jugador de Peñarol. Ahí está dominando la pelota por el medio. Otra vez Anota buscando el pase por derecha para Benzin. Termina recuperando la Maccabi. Ya la tiene Enrique por este lado Romero. Ahí está el galleguito. Controla Romero. Enrique. Afuera la banda Lee Roberts. Y el saque en ataque será para Maccabi que está al frente por mínima. 3.40. Ya pasamos de este primer tiempo. La va a sacar Luciano Parodi. Se abre Hassel por el medio. Oblivie. La pelota segura en las manos de Romero. Parodi. Romero. Va el galleguito. Romero. El primer a naranja. Ya aparece el número 13 para dañar de afuera. Abre 4. El ruedo de renta Maccabi ahora. Y Romero es el goleador del partido hasta ahora. Con 5 puntos. 1 de 1 en triples para él. 2 de 4 para Maccabi. Zanota. Busca Tomás. Lo defiende Olivier. Ya la tiene López. De 3. Se expirió la naranja triple. Para Peñarol. Se están dañando los dos desde el perímetro. Un punto a la diferencia. Ahora gana Maccabi. Y con 6 puntos López ahora pasa a ser el goleador. ¿Cómo son los triples de los dos? Diana, en el arranque del juego. 3 de 4. 75% para Peñarol. 2 de 4. 50% para Maccabi. A Peñarol le ha pasado en los partidos anteriores también tirar muy bien de afuera. Sobre todo en los primeros cuartos. Y después se va quedando con el porcentaje. Acá está Tomás. Va de 3. Cerra. Enríquez. Muy malos los números de Tomás desde los 6.75. Hasta el momento uno de 3 para él. Ahí está Romero. No muy malos, pero error los últimos dos. Parodi. Romero. De 3 otra vez. Triple. Para Maccabi. Lo hizo Romero. Segunda bola. Al hilo que pone de los 6.75. 2 de 2 para él. 8 puntos. Sanota va. Lo acompaña Romero. Ahí va Salvador. La cortina es de Roberts. Pase de pique para Lee. Roberts. Doble. Para Peñarol. Primeros dos puntos de Roberts. Qué primer cuarto goleado. Sí. Demasiado gol, ¿no? Hay que sostener también. Todo de Sanota. La falta de Salvador. Sanota es la primera personal. Tercera colectiva de Peñarol. Y el saque en ataque será para Maccabi. Que está al frente ganando por 2. 4 minutos 35 para el final del primer cuarto. Va a poner la pelota en cancha. Ahora, Luciano Parodi. Ahí está el 21 para sacarla. Abriendo para Olivier. Soltándola para Romero. La marca de López. Parodi. Hassel. Mano a mano con Roberts. Ahí va Hassel. Mete la mano Roberts. Ahí falta. La falta de Roberts. Es la primera personal. Cuarta colectiva. Ya queda Peñarol en penalización. Tiene una para dar. Dos para dar. El equipo de Breca Maccabi. ¿Qué hace un hombre más o menos hombre? La respuesta es nada. Pero un toque más de cuidado y protección te puede hacer sentir mejor. Probá el nuevo antitranspirante. Dab Menker. Nueva fórmula. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante. Dab Menker es sponsor oficial de Aguada Nacional. Y Peñarol. Porque protección más cuidado. ¿Sabés qué? Es una mejor protección. Con doble de Parodi. Maccabi vuelve a tomar cuatro de renta. Y la pelota es de Peñarol. Se manda a Zanota. Busca Hassel. Zanota gana. Roberts intenta. Zanota. Robert. Falta. Y son tiros. De Parodi. De Parodi. De el número 21 de Parodi. La falta de la primera personal. Tercera colectiva de Maccabi. Estaba desprolija y pico la ofensiva. Ahí la encuentra Zanota. Lanza. Y viene Roberts. Y viene la falta de Parodi. Cuando intentaba subir para el lanzamiento de Robert. Se fue Tomás al banco. Viene Tito Borsellino. Acá está Roberts. Tirando y embocando el primer libre. Hay otro. Tira más para el número 24. Sigue ingresando público. Ha ingresado el grueso de la barra de Peñarol ahora. Segundo tiro libre para Lee Roberts. Adentro. Y la pelota es de Maccabi. Ya la tiene Parodi. Lo defiende Zanota. 3 minutos 54 para el cierre de este primer cuarto. Va Romero. Lo presiona López. Abierto por izquierda el galleguito. Pase de pique abajo. Vino para Olivia. Amaga para un lado. Y va para el otro. Lo defiende Benzin. Olivia doble. ¿Cómo le ha rendido Olivia a Maccabi? Sí, sí. Le da... En los dos lados le da, digo. Le dan defensa. Le dan ataque. Contagia. Es un poco el impulsor anímico también del equipo, ¿no? Seis puntos para él. El 100% de efectividad porque tiró para seis. Ahí va López. Atrás para Zanota. Va Salvador de 3. Cerra. La gana Parodi. Acelera Maccabi por el medio con Olivia. La busca Hassel en el poste bajo. Olivia. Amaga. Sube. Tira. Pone el doble. Saca la falta personal. Hay un tiro libre adicional para el número 30. Qué bien que lo hace Parodi, ¿no? Porque Amaga me voy y voy. Y voy hacia adentro. Lo deja atrás a Zanota. No ha podido con él. Asistencia. Bárbara. Y después la experiencia. La buena lectura de Olivia. Que frena. Se van para arriba todos. Después busca el tiro. Saca la falta. Pone el doble. Juega de tres puntos para Maccabi. Fue la tercera asistencia de Luciano Parodi. La falta fue del Tito Borsellino. La primera persona. Ahí está Olivia invocando la adicional. Estamos buscando la jugada. Jumbo de la noche. Nueve puntos para Olivia. Siete la diferencia ahora. Está ganando Maccabi. Tres minutos finales de este primer cuarto. Controla la pelota Zanota. La busca Benzing. Lo presiona Romero. Acá está Nicolás Borsellino. Benzing. Intenta revertir la pelota. Ahí va el alemán. Por izquierda López. Con poco ángulo. Saca el tiro. Tira hierra. Olivia se le iba la posición. No tenía mucha alternativa. Acaba Romero. Ataca por el medio con Hassel. Tira hierra. Borsellino. Y la pelota vuelve a ser de Peñarol. Ahí va Zanota. Buscó robar a Romero. Dos y medio para el final del primer cuarto. Siete la ventaja. Gana Maccabi. Busca Robert. Dejón darle afuera. Tira hierra. Buen bloqueo defensivo de Parodi para que Hassel gane. Y la bola vuelve a ser para él visitante esta noche aquí en el Palacio. Acá está Parodi. Romero. Busca Enríquez. Que por ahora no ha aparecido en el juego. Ahí va el dominicano. Cruzando la para Bolivie. Va de tres. Cerra. Borsellino baja. Sale picándola por el sector central. Se manda el Tito. No la vio bien Fernández. Del otro lado Sánchez Barrera marca la pelota afuera. Pide Minuto López. Es tiempo de Médica Uruguaya. Es tiempo de una pausa. Ya volvemos al Palacio. 1.50 para el final del primer cuarto. Maccabi al frente. Gana por siete. A cortinar y a generar juego para su compañero Hassel. No ha pesado demasiado en estos primeros ocho minutos de partida. No ha aparecido Enrique. De todas maneras, gana por siete el equipo de Maccabi. Va a reponer Alex López. Ya por el sector derecho del ataque. Va a sacar la pelota. Zanota en ofensiva. Lo defiende Romero. Va sobre el Olivier. Pase por izquierda para Borsellino. Maramano con Hassel. Gana el Tito. Busca la pelota Hassel. No se colgaran de la red. Borsellino pone el doble. Hay doble para Peñarón ahora. Mirá el Tito, ¿no? Intentando levantar al equipo. Intentando levantar a la gente. Luchó. Ganó ese rebote de ataque. Terminó convirtiendo. Ahí se explica el mote de Capitán, ¿no? Esa cinta que no se ve en el básquetbol, pero que el Tito tiene. Ahí está Romero con la pelota. Buscando a Olivier. Lo defiende Borsellino. Busca el Panamenio. Intenta revertir. Se manda Olivier. Qué buena definición a través del número 30. Ha sido la figura de este primer cuarto. 11 puntos es el goleador. Y va Peñarón otra vez en ofensiva. Siete atrás el equipo de Pablo López que necesita la victoria para estirar la serie. Si gana Maccabi, será semifinalista esta noche. Aquí está controlando Zanota. La presión de Romero. Va Zanota. De tres. Busca Borsellino. Gana Parodi. Sale picándola por el carril central. De atrás lo marca Borsellino. A Parodi. Busca jugar al medio. Pronto Ducasse para saltar a la cancha el Maccabi. 35 segundos finales. Se nos va el primer cuarto. Hassel. Tira Hassel. Doble. Para Maccabi ahora. Y se va nueve arriba. Quedan 22. Tiene una falta para dar. Maccabi todavía. Va Zanota. Consume segundo Salvador. La busca Robert. Por derecha Benzin. La cortina es Robert. Acá está el alemán. Se le va la posesión. Benzin. Amaga. Sube. Tira. Se come la falta de Hassel. ¿Es la segunda? Sí. La segunda personal de Hassel. Y ya es la cuarta colectiva. También queda en penalización. Más allá de que quedan seis segundos. Obreque Maccabi. Vienen Tomás a la cancha. Diego Pena García en Peñarol. Ducasse y Brian García en Ebreque Maccabi. Ahí está Benzin, ¿no? De acá de arriba. Busca bien sacar la falta Benzin. Para ir a la línea. A pura variante. Se cierran los primeros diez minutos del partido. Acá está Benzin para tirar. Un beso grande para nuestra compañera Andrea González, que habitualmente también está en la estadística del fútbol. Mamá nació, Alfonsina. Alfonsina. Ya está entre nosotros. Qué divino. Un beso grande. Un beso grande. Ahí está tirando libres. Y embocando Benzin en el primero. Hay otro tiro más para él. Conociendo a Andrea, en un mes la tenemos en draga con Alfa. Sí, seguramente. Acá está Benzin otra vez. Va a tirar el 19. Intenta achicar Peñarol. Y ahora apenas García a la cancha. Se va el alemán. Y viene Hallen en hebraica. Va a reponer Enríquez. La busca Parodi. Quedan cinco. Se nos va el primer cuarto. Ahí va Luciano. En cara Parodi. Queda uno Parodi. Erró. Y es el final. Se termina el primer cuarto de la noche. En el Paracio. La victoria parcial. Es visitante. A la Maccabi por siete. Veintiséis para Maccabi. Diecinueve para Peñarol. Se fue el primero. Una pausa. Y ya venimos. En el break Maccabi. Se va a reanudar el juego. Va a comenzar el segundo cuarto de la noche en el Paracio. Pronto Sánchez Barilla. Acá está. Un detalle Diego no menor. Es que Ebraica Maccabi no ha tomado rebotes ofensivos. Lo que es su fuerte en general. Y lo fue en los dos partidos en que se quedó con la victoria. Ya se renueve el juego en los playoff. Esperamos ver grandes jugadas. Y vos también podés hacer una genial. Abrir un paquete de picaditos centenarios. Agarrar un húngaro delicioso. Y embocarlo en tu boca. A probar los picaditos centenarios. Que son el MVP de las picadas. Prácticos con sierra fácil y sin piel. En tres sabores. Salamín, Longaniza y Húngaro. Picaditos centenarios. Picadas prontas y más divertidas de centenarios. Creadores de buenos momentos. Otra vez Parodi apareciendo en la definición. Sí, qué buena la penetración. Como aguanta con el cuerpo. ¿Cuánto rebote de defensa tiene Peñarol, Dayana? Seis. Un dato también, Diego. Peñarol había arrancado tres de cuatro en triples. Después de que se quedó ahí estancado, cero de seis. Acá está Tomás. Busca el gol. Se levanta, tira y erra. La pelota, la gana. Brian García por este lado. Soltando la paraga. Enríquez. Ahí está Donis Enríquez. La busca Olivia. Defendido por Borsellino. Busca Ducasse por este lado. Va a recibir Parodi. Lo cierra Mayora. Lo controla Borsellino. Reversión de bola por izquierda para que vaya Ducasse. De tres, erra. Pina García. Manuel Mayora. Ya la tiene Peñarol en campo rival. Falta Ducasse. La falta es la primera persona de Ducasse. Está bien cobrada porque se interpone Ducasse y quiere robar por arriba. Ya manda a cambio López en el arranque mismo del cuarto. Zanota por Alex López que se va, como les decía, siendo el goleador. Con dos de los tres triples del equipo de Peñarol. Vuelve el alemán a la cancha. Benzin se va a Tito Borsellino. Ahí están los cambios en el conjunto carbonero que la tiene otra vez ya en campo rival. Controla Zanota. Maccabi gana por nueve. Ocho minutos, treinta y siete para el final de la primera parte. Va Zanota. Defendido por Ducasse. Zanota. Doble. Y son sus primeros puntos en la noche. Va Ducasse. Busca Enrique. Recibe Olivia. Ahora Parodi. Busca a Luciano. Lo defiende Mayora. Encara Parodi. Se levanta con vuelo. Erra. García la vuelve a recuperar. Parodi vuelve a tirar. Va Luciano de tres. Esprime la naranja triple. Entró con calzador pero vale tres igual. Dos de tres para Luciano Parodi que es el goleador con diez puntos. Segundo goleador de su equipo. Y toma la máxima. Y primer rebote de ataque, ¿no? Sí. Se va a diez. Se rica Maccabi ahora. Benzin. Lo duplica en la marca. Ahí va el alemán. Entregando para Zanota que va a tirar hierra. La Baza va ganando Zanota. Afuera. El lateral será para Maccabi ahora. Segunda pelota perdida en Peñarol. Una sola tiene Brican Maccabi. De García para Parodi. Así sale Maccabi. Trasladando el balón por el sector izquierdo del ataque. Parodi. Abriendo por derecha para Brian García. Abajo Ducasse. Suelto. Duble la volcada del número cinco. Pide Minuto López. Es tiempo de médica. Uruguaya Maccabi se va a doce arriba. Hay Minuto en el Palacio. Una pausa y ya venimos. Y la diferencia la tenés en la forma, ¿no? Como defiende, está metido, enchufado, genera juego. Gran pase, ¿no? Recién por parte de Brian para un descuidado Ducasse. Solo abajo del aro. Las asistencias también son importantes en este juego. Maccabi juega mucho en base a la asistencia. Más de alguna inspiración individual de alguna. Eso mismo iba a aportar antes de que Carlos lo comentara. Lo duplica en asistencia. Sebraica Maccabi a Peñarol 8 a 4. Ahí va buscando la pelota. Se anota otra vez por el sector derecho. Intentando ponerla abajo. Anticipa y roba Ducasse que entra bien. Ya cruzan para Enríquez. Doble para Maccabi que saca 14. Y más allá de lo que dualísticamente se puede ver, se ven equipos anímicamente diferentes, ¿no? Sí. Se lo ve más entero a Maccabi, ¿eh? Más allá del juego, la diferencia en puntos. Ahí está Mayora. Busca Manuel. Mayora. De 3 y erra. Ducasse. Y el porcentaje de Peñarol en trifles ahora sí es malo. Un 25% de efectividad. 3 de 12. 4 de 8. 50% para Braica. Y ahora va para hoy. Lo marca Benzin. Termina ganando la Tomas. Lo tiene. A pena García por derecha el alemán. Busca el gol. Ahí está Benzin. Busca el gol. Benzin erra. Enríquez. Parodi. Y si Benzin, que la virtud que tiene es convertida en los 6.75, tiene malos porcentajes, está complicado para Peñarol. Ahí está Enríquez. Va de 3 y erra. La gana Mayora. ¿Cuánto tiró Benzin? No tiró tanto, ¿eh? No, no tiró tanto. Pero lo que tiró no le mojó. ¿Y es lo único que hace? Dos. Ah, pero lo que voy, Carlitos. No es un defensor. No es un jugador que agarre rebotes. Entonces, si es de los 6.75 no rinden, es un hombre menos en cancha. Lo que pasa es que una de las virtudes que tiene Benzin es el tiro exterior. Segunda de parodi, por eso se va al banco. El que ingresa en su lugar es Manuel Romero. 6 minutos para el final de la primera mitad. La diferencia es de 12. Ahora a favor de Maccabi. Y va a tirar Mayora. Y vino Roberts a la cancha. Se quedó Thomas en el banco. En busca Mayora, libre. Y va Maccabi otra vez por recuperar la diferencia. Romero. Controla Romero. La busca Brian por derecha. Va sobre él, Zanota, para controlarlo. La busca Enrique. La pide Olivier. Va a venir la cortina del panameño. Suelta García para tirar. Va Brian de 3-erro. La cachetea Benzin. La gana Zanota. Avanza Perriarol buscando achicar. Buena pelota para Robert. Y ahora es Leo Silberten el que pide. Minuto. Achica la distancia Perriarol. Se pone a 9. A 5.40 del final de la primera parte. Ahí, Minuto. Ya venimos. Y bueno, intenta buscar, darle un descanso, un respiro. A Parodi. También le da respiro a Glivi. Al propio Hassel. Reacomoda al equipo. Vino Haller a la cancha. Ahí está Ducasse. Haller. Abriendo para Enrique. Soltándola para Ducasse. Otra vez con Federico. Va Haller con la pelota. Soltándola para Romero. Le quedan 8 para el tiro. Para Romero. Ducasse. De frente. Al aro de 3. Extreme. La naranja. Hoy sí entró bien Ducasse. Sí. Y le tendría que entrar algún triple. Ha tirado bien. No le ha terminado entrando la bola, ¿no? O sea, a veces te pasa eso. El primero en dos indendos para él, que tiene 5 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia. Y ahora la roba Ducasse. Complementa a Romero. El pase por izquierda. García. Va Brian. Se escapa. Falta. De Sanota antes. Cuando estaba picando García. La falta de Salvador. Sanota es la segunda personal. La primera colectiva de Peñarol. Tiene 12 braica. Ahí va. Ahí recibe Brian. Amaga. Va. Y se mete entre Pena García y Sanota. Intenta robar de atrás. Eso es lo que falta, ¿no? No lo enfrenta. No lo defiende con las piernas. Se le va. Intenta robar de atrás, ¿no? Romero. García. 4.55 para el final del primer cuarto. Y ahí va Ducasse. La juega mal. La recupera Mayor. Ahora le tira a Sanota por izquierda. Por detrás Roberts. Ahí va Sanota. Pena García. Sanota. Tiene tiempo para jugarla. Otra vez con Diego Pena García. Mayor. Benzin. Va a tirar. Benzin. De 3. Cerra. Mayor. La vuelve a recuperar abajo la pelota. Y falta. De Romero. Lo tenía agarrado. No había quedado en la rotación. Con Lee Roberts. Estuvo perfecta la falta. Vuelve López. De Romero la falta. La primera personal. De Alex López. Vuelve a la cancha. Se va a Sanota. Muy exigido. Sacó. El tiro Benzin primero. Acaba de reponer Mayor en campo rival. 4.5 para el final del primer tiempo. Peñarol buscando un triunfo que le permita estirar la serie. Maccabi buscando la victoria para meterse esta misma noche en semifinales. Va Rovers. Lo marca bien Ducasse. Se queda con la pelota Haller. Y la bola vuelve a ser del Maccabeo. Ducasse. Enríquez. Abierto Haller. García ahora. Lo defiende Diego. Pena García. Ahí va Brian. Falta. Abajo. Del 25. La falta de pena García. La primera personal. Me están rezongando por el teléfono porque le mandamos saludos a Andrea. Pero no Carbidón que es el papá de la criatura. Y también se merecen los saludos. Un abrazo grande por supuesto para él. La igualdad. Enríquez. Va Enríquez. Haller. Acá está Romero. Va Manuel. Por derecha Ducasse. De tres. El rebote de Pena García. López. Y ya la tiene Alex. Llega Haller para defenderlo a Roberts. Y va a atacar el aro Mayora. Doble. Para Peñarol. Y bueno. Por lo menos Mayora. Ha tenido alguna penetración. Ha puesto intensidad. Sí. El otro día en el juego en la Unión Atlética no había tenido un buen partido Mayora. No. Cinco puntos ahora para él. Va Enríquez. Amaga el triple. Descarga atrás. Vino para Romero. Pasa de largo Mayora. Se levanta Romero. Corta. Romero y el rebote. Enríquez ahora. Doble. Para Maccabi. Parecía que no, pero sí. El Maccabeo vuelve a tomar 12 de renta a tres minutos diez del final del primer tiempo. Qué bueno el rebote ofensivo que toma. Cómo acomoda el cuerpo, ¿no? O sea, la verdad, impecable la definición. Otra distracción defensiva de Peñarol. Busca Robert. Desplaza a Robert. Tira y pone el doble. Se queja Maccabi de una falta ofensiva del 24. Desestiman los árbitros. Peñarol vuelve a achicar. Se pone a diez. Para mí no fue. Brian. Enrique Romero. En vivo estamos para todo el país en producción de Tenfield. En la pantalla de BTV+. Haller que va a doble para Maccabi. Mañana estamos diez y media de la noche. Pegaditos al fútbol de Nacional y Fénix. Con el juego entre Malvin y Urupán. Con la serie dos a dos. Después de un partido increíble que el otro día ganó Urupán. Frente al playero. Qué partido. Bárbaro ese, ¿no? Increíble. Hacía tiempo que no veía. Cómo pegará eso mañana, ¿no? Y bueno, puede pegar. Ahí está Brian. De tres. Escribe la naranja. Triple. Decía Carlos. Segundo tiempo. Le llega a sacar 23 Malvin a Urupán. Tras poner un 20 a cero. Y le termina ganando por 11 a Urupán. Fue tremendo, ¿no? El segundo tiempo de Urupán. Yo diría, los 18 minutos del segundo tiempo fueron tremendos por Urupán. Acá va buscando la pelota. Otra vez por derecha Enrique. Notable para Haller. Pero el dolor a definir. Justito llega López. Apechizcaba. Los números de los 6.75. Mirá la diferencia. 3 de 15 para Peñarol. Un 20%. Un 46% para Hebraica. 6 de 13. Y después, en lo que tiene que ver con las asistencias. 13 para Hebraica Maccabi. 6 para Peñarol. Qué bueno era el pase. Qué bárbaro. A ver si lo podemos ver de vuelta. Impecable, ¿no? Lo de Enrique. Generoso. Lento Haller, ¿no? Ahí le dio la chance a López. No, no, tranqui. La verdad que fue espectacular. Es de esas jugadas que termina quedando deslucida porque no termina en gol. Y la pelota fuera. Ahora el doble sigue Romero para que Maccabi saque 17. Son esas tremendas asistencias que no terminan siendo. No por culpa del que hace el pase, ¿no? 10 puntos para Manuel Romero. Ahí va otra vez, mirá. Usted la pide, usted la tiene. Mirá, ahí lo tenés. Lo ve llegar. Mano izquierda. Todos mirando para otro lado. Pero llega López para robar. 17 puntos. La diferencia gana Maccabi en el palacio. Un minuto 15 para el final del primer tiempo. Ducasse. García. Ahí está Haller. Abajo la pelota para Enríquez. La va a sacar. Ahí está Donis Enríquez. Haller ahora. De tres. El crimen a naranja triple. Y mirá cómo lo grita Federico. Y hoy hablábamos cuando abríamos la transmisión. Dos jugadores que venían del banco que le estaba faltando la puerta a Maccabi. ¿Quiénes eran? Ducasse y Haller. Hoy aparecieron los dos. 13 puntos desde el banco para el break a Maccabi. 7 en Peñarol. Tiro fallido de Tomás. Está en problemas Peñarol. Maccabi sacó 20. Romero busca Ducasse. Por este lado García. 37 segundos finales. Se nos va la primera parte. Ahí va Romero. Y fíjate que Maccabi saca la diferencia con dos de sus mejores jugadores en el banco. Parodi y Olivier. Otro triple más ahora. Igual que el otro día. Sí. Lo hace García. Es la mayor diferencia en la serie. Mirá el gol que derra Mayora. Y acá la tiene Romero. Quedan 15. Tienen faltas para dar. Va Romero. Se queda sin pique el galleguito. Busca jugarla atrás. Entrega para Haller. Quedan 7. Ducasse. Romero. Quedan 4. Ahí va Romero. Se levanta. Lo marcan. Es el final. Se termina la primera parte. En el Palacio Peñarol. La mayor distancia en lo que va de la serie. La ha sacado el Maccabeo. Gana por 23. 53 para Maccabi. 30 para Peñarol. Así se van al descanso. Una pausa. Y venimos para... Señoras y señores. Aquí estamos prontos. Para comenzar a jugar el segundo tiempo. Pronto Ducasse para sacarla. En marcha el complemento. Arrancan por Peñarol. Zanota. López. Roberts. Tomás. Y Benzin. Van por Maccabi en el segundo tiempo. Luciano Parodi junto a García. Ducasse. Hazel y Oblivie. La pelota fuera. Y va a reponer. Ahora Peñarol pronto para sacar. Está López. 11 puntos de insopinio en el cuarto anterior. Es que lo del primer tiempo de Peñarol fue lo peor de Peñarol en lo que va de la serie. Y como contrapartida del otro polo, lo opuesto a lo de Maccabi. Lo mejor de Maccabi en estos tres partidos y medio que llevamos jugados. Acá recupera Roberts. El rebote es de Oblivie. Y la pelota vuelve a hacer de Maccabi. Traslada del Panamera por el sector central. Juega ahora para Parodi. Oblivie. La busca Brian. Controla García. García soltó para Hazel. Por izquierda Luciano Parodi. Se abre para recibir Ducasse por este lado. Le quedan seis para el tiro. Ahí va Luciano. Busca el gol con Ducasse. Ahora García. De tres. Serra. Busca Ollivie. La pelota en las manos de Benzini. Intentó robar Parodi. No pudo. López. Se manda Alex. Va por línea final. Gol. Para el Carbonero. Son 21 la diferencia. Y acá la tiene Parodi. Hay falta. La falta es la tercera vez Salvador Zanotto. Deberá reponer en ataque Maccabi. Maccabi lo que tiene que hacer Diego. Es tratar de bancar estos primeros minutos. Que no dejarlo crecer a Peñarol. Sostener la diferencia. Y es importante. Sobre todo los cuatro o cinco primeros minutos de este cuarto. Ahí está García controlando. López defendiendo. Ollivie atacando el aro. Ante la marca de Roberts. Atrás el pase para García. Le quedan ocho para el tiro. Hassel. Lo marca Thomas. Va Hassel. Roberts. La puso un golpe Ollivie. Y se enoja Peñarol. Porque Fernández corta la salida. En Créditel siguen adelantándose a todo. Atención ahora. Además de adelantarte tú a Inaldo. También te adelantan tu sueldo. Descargate la app. Solicitalo desde tu celular. Disfruta tu sueldo hoy. Créditel. Con el básquet más al toque que nunca. Paró porque tiene un corte, ¿no? Sí. Como hay sangre. Por eso para. Y tiene que haber cambio. Va a volver Enríquez a la cancha. Son 21 puntos la diferencia. Ahí está. Va con todo, ¿no? O sea, este brazo toma sobre. Ollivie. En un ratito ese pómulo sabe cómo va a estar. Tomás que hasta el momento lleva tres puntos nada más. ¿Hay falta de Educase? Sí. La falta es la segunda personal de Juan Educase. Va a reponer. En ataque Peñarol. Ahí está Ollivie. Va Tomás. Se levanta Tomás. Más doble para el carbonero. Que ya chico cuatro. No ha notado Maccabi en estos dos minutos del segundo tiempo. Enríquez. Ducase. Abriendo por el medio para Luciano Panodi. Le defiende esa nota. Va Luciano. En cara de Yanducero. Mano a mano con el salteño. Ahí va Panodi. Ajusta en defensa Peñarol. Se manda Ducase. De tres. Cerra. Busca a Brian. La gana López. Presiona Panodi en la salida. Ya la tiene esa nota por este lado. Abierto Benzin por derecha. No lo vieron. Zanota. Tomás. Va. Tomás. Se firma la naranja. Triple. Y pide minutos Silvertain. Acorta la diferencia. Peñarol. Y hay falta técnica. Que cobra Fernández. Una para cada lado. Dos minutos y medio del segundo tiempo. Me parece. A ver. Es tiempo de médica uruguaya. Sí. Para una para cada lado. Sí. Hacemos una pausa. Ya venimos. En dos minutos y medio. Un 7 a 0. Coloca Peñarol sobre Maccabi. Para cortar. Para intentar ponerse el partido. Hubo doble técnico. Un técnico es Alex López. Y el otro al banco. De Braica y Maccabi. Pero. Encontró. Puntos de Tomás. Puntos de López. Y Maccabi. Equivocó caminos para la ofensiva. Forzando la salida de Oglivi. Que ya vuelve también después del minuto de tiempo. Tiene que agarrar Maccabi. Poner otra vez. Toda la. La intensidad que había puesto en los primeros 20. Y no dejar. Que siga creciendo Peñarol. Ya la tiene Romero en campo rival. Va con la pelota Maccabi. Que ganaba por 23. Así terminó la primera parte. Ahora gana por 16. Enrique. Hay falta. De Roberts. La falta de ilusión o Parodi en la segunda. De Roberts. Perdón. De Roberts en la segunda personal. Pronto Parodi para sacar. Ahí estuvo la confusión. Va a poner la pelota en cancha número 21. Busca Enríquez. Aparece Hassel. Por el medio aparece Romero. Controla el galleguito. Soltando para Enríquez otra vez. Oblivie. Lo defiende Robert. Va Oblivie. Se levanta el panameño. El rebote de López. Hay un claro ajuste defensivo de Peñarol. Maccabi tiró. Muy cómodo en el primer tiempo. Y ahora triplo de López. Señoras y señores. Con un 10 a 0. Peñarol se pone en juego. Y hay partido en el palacio. Y hay partido. Está crecido Peñarol. Está intenso atrás. Y a Maccabi le cuesta una enormidad con Bartelo. Carlos decía. Los primeros 4 o 5 minutos son fundamentales. Y vaya si han sido fundamentales para que Peñarol reaccione. Y va con la pelota. Se anota y falta. La falta se la pita. Número 13. A Manuel Romero. La falta es la segunda personal. Segunda colectiva de Maccabi. Yo no veo nada. Veo todo al revés. Al revés, ¿no? Totalmente al revés. López. Robert. Zanota. La presión es de Romero. La cortina es de Robert. Se manda Zanota. Recupera la pelota Maccabi. Por derecha Parodi. Va Romero. Está abajo. Lo marcan con falta. Y ahora la chance de tiros libres serán para el conjunto Maccabi. Y la pérdida, ¿no? Se la paga con Corrida. No sé lo que quiere hacer Zanota, ¿no? Pasar hacia atrás. Pero venía crecido Peñarol. Se le cruza adelante. Le camino. Para mí es correctísimo. El pitazo de los árbitros. Van a ser libres. De dar la chance de poner los primeros puntos Maccabi del cuarto. La falta en la tercera de Alex López. Y ya queda en penalización Peñarol. Cuando tiene dos, nada más, Sebraica. Acá está Romero pronto para tirar. Tres minutos y medio donde Maccabi no ha notado. Recién es el primer punto en el complemento para el equipo de Silbertain. Diez a uno es el parcial del cuarto. Segundo tiro libre para Romero. Cincuenta y cuatro a cuarenta. Gana Maccabi. Ahí va Romero. Adentro de los dos. Para volver a tomar quince de diferencia. Mariana, diez y media de la noche. Va el quinto partido de cuartos de final entre Malvin y Urupán. Manuel Romero es el goleador del partido con doce. Y otro triple más ahora. Lo hizo López. Y vuelve a aparecer Alex desde los seis setenta y cinco. Y ahora es el goleador del encuentro con catorce puntos. Parodi. Hassel. Enríquez. Vanríquez. Abajo para Olivia. Lo defiende Romero. Va Olivia. Pasó entre dos. Tira hierra. Busca Peñarol en la pelota. Ahí va. Controla esa nota. Va Salvador. Otra vez Benzin. Entregando para Tomás. Gana la línea final. Tira hierra. Busca Tomás. Se le va afuera. El saque será para Maccabi que está dos y arriba. Peñarol tiene una actitud diferente. Y una intensidad totalmente diferente a la que tuvo en los primeros veinte minutos del partido. Sobre todo atrás y sobre todo sobre Oglivi. Que le ha costado poder generar juego a partir de él. Después forzado el resto. Entreverado Maccabi. Peñarol tenía que aprovechar este momento. El partido es otro. Por ejemplo ya Maccabi no juega con la comodidad que jugó en los primeros veinte. Se fue Benzin con la vuelta de Mayora. Unos minutos. Vení descansar. Le dijo López. Acá está Parodi. Controlándola por el sector central. Por derecha Romero. Entregando para Hassel. Defendido por Tomás. Busca atacar el aro. Ahí está Fran Hassel. Forzado. Tira hierra. Baja Hassel a rebote. Termina ganándole a López. Alta de Oglivi. Yo no la veo. En la segunda personal de Oglivi. Es López el que se le tira arriba a Oglivi. A primer golpe de vista. Ahí está el tiro. Ahí no veo nada. El rebote que va para el costado. Cacheteado por Ann. Ahí va López a buscarlo. Es López el que se va arriba de Oglivi. Ahí está controlando a la Mayora. López otra vez presionado por Parodi. Ocho puntos. Cuatro rebotes para López en este cuarto. Y ahora Roberts. Tira hierra. Oglivi. Enríquez. Parodi. Maccabi gana por 12. Ganaba por 23. La primera parte. Ahí va Luciano. Buscando Hassel. Parodi. Por izquierda Enríquez. Suelto. Por el medio Romero. De tres. Exclima la naranja. Y aparece Romero para dañar de afuera. Pide minuto López. Es momento de una pausa. Y ya venimos. Abrir 15 puntos de ventaja. Pablo López para el partido. Supongo que reacomodó alguna situación puntual de juego. Vuelve con el mismo equipo que fue al minuto de tiempo. Con tres perimetrales. Con dos internos. A seguir defendiendo. Esa es un poco la misión de Peñarol. Empezar a partir de la defensa. A construir en ofensiva. Va Zanota con la pelota. Controlando por el sector derecho. Buscando por el medio Roberts. Otra vez con Salvador. La descarga para Mayora. Que suelta de primera para Tomás. Presiona Glibbio por aquel lado. Le quedan cuatro para el tiro. Ahí está Roberts. Le quedan tres. Tiene que buscar. La pierde. La recupera Parodi. Lo tiene Enríquez por izquierda. Ahí va el dominicano. Tapón fenomenal de Roberts. Para Mandarra. Fuera. Qué buena etapa de Lee Roberts. Va a reponer Maccabi en ofensivo otra vez. El pique que pega Roberts es tremendo. Pone esa tapa bárbara. Arriba. Cuando había podido correr Maccabi. Cuando estaba en mejor situación. Y mandó cambio, ¿no? Pablo López. Sí. Vuelve Benzin. Vuelve Mayora. Ya estaba. El resto el mismo. Sí. Se fue Tomás de la cancha. Y ahora demora cinco segundos. Sin sacar Parodi. Pierde la pelota Maccabi. Va a reponer Peñarol. Maccabi hace esfuerzo. Para que Peñarol crezca. 4-15 para el final del tercero. López. Va a llegar la cortina de Roberts. Baja Hacel con Parodi. Sobre la marca de Alex López. Ahora Roberts. Tiene tiempo para jugar abajo. Notable. Doble. Y saca la falta de Parodi. Ha sido el cuarto de Alex López. Fundamental y trascendente para esta reacción de Peñarol. Quedé por ver por 23. Se pone ahora 13. Y lo pierde Parodi. No le presta atención al corte final por la línea de Alex López. Que otra vez encuentra el gol y ahora tiene un libre. La falta fue la tercera personal de Luciano Parodi. Y los dos están con cuatro colectivos. Y acá está López tirando y errando al libre. El rebote es de Enríquez. Ya la tiene por el medio Romero. Controla Manuel Romero. Se abre para recibir Parodi en el perímetro. Lo defiende esa nota. Ahí va Luciano. Controla Parodi buscando atacar el aro. Choca. Hay falta. Se ve clarísimo. Le pitan la falta a Mayora en la primera persona. Se suelta Mayora. Se le va arriba. Es clarísimo. Pronto Parodi para tirar. No han sido buenos los números de Enríquez y Hassel hasta ahora, ¿no? Hassel dos puntos. Tiró para ocho. Enríquez cuatro puntos. Tiró para catorce. Hoy la diferencia de Maccabi la hicieron los extranjeros y Oblivie. Sí, ¿no? Oblivie fue importantísimo. Los nacionales jugaron muy bien. Los que vinieron del banco dieron lo suyo. Ahora va a quedar Menzin defendiendo sobre Oblivie. Me parece que ahora es el momento de buscarlo a Oblivie. Si bien el que se va a soltar a llevar es Robert. Ahí está tirando Parodi. Embocando el segundo y vuelve a recuperar. Quince de ventaja Maccabi. Tres minutos cuarenta y tres para el final del tercero. Estamos en vivo para todo el país. En producción de Tenfield. En la pantalla de BTE Plus. Estamos buscando la jugada Jumbo de la noche. Menzin que va. Tirayerra el rebote de Oblivie. Cero de cinco, cero de cuatro, Diana. O cero de tres. Lleva cero de tres. Ahí está Parodi. No te había escuchado, Carlitos, por nada. Hassel. Va Hassel. Le gana la posición a Roberts. Erra Hassel. No ha estado fino a la hora de atacar el aro. El número once. Que el mejor partido que jugó de la serie fue el primero en unión atlética. El otro día jugó a Roro. Sí, pero el primero fue mejor. Ahí está Zanota. La pelota por derecha para Mayora. Que va. Tirayerra. Oblivie busca. Romero saca con Enrique. Ya la tiene. Adonis Enrique. Busca el gol. Enrique. De tres. Cerró. Hassel. Se le escapa. Balón afuera. ¿No la tira Mayora? La va a pedir Silverstein. La puede pedir. Esto la puede pedir. Claro. Ahí está pidiéndola. Va a quemar su chance. Leo Silverstein. Vuelve Tomás. Su chance dentro de los primeros 38 minutos. Conversa Sánchez Varela con Vivian García. Dos minutos cuarenta y cuatro. Le quedan al tercer cuarto. Ahí está Hassel. Ay, qué fina que es peinado. Mano derecha de Hassel, ¿no? A ver, no sé. Es bravísimo, ¿no? Es muy bravo. A ver. Ay, de ahí. Le dan el saque a Peñarol. Va a reponer Pena García. Mayora. Ahí va Manuel. 15 la diferencia. Gara Maccabi. Tomás. Lo defiende Hassel. Ahí va Tomás. Queda corto y erra. Olivia otra vez el rebote. La bola vuelve a ser de Maccabi que sale. Para 21 puntos, tiro Tomás, lleva 8. Un 38 por ciento de efectividad. Busca Romero. Intenta atacarlo a esa nota. Se le planta a Salvador. Parodi. Le quedan 8. Ahí va Luciano. La cortina es de Hassel. Se le va arriba a Tomás. Y mete la mano. Mete el pie, en realidad. Es la primera. Primera persona de Tomás. Inteligente que es Parodi para sacar la falta. Sabía que la ofensiva estaba complicada. Dijo, voy hacia adentro, lo voy a buscar. Y saca la falta, ¿no? Y tiene libres. Cuando no conseguí gole de cancha, andar a la línea y ponen los libres. A Maccabi le está costando convertir. Y se fue Tomás. De nuevo vuelve el Tito Borsellino a la cancha. Sí, nada conforme con la variante Tomás. Está el Tito en cancha. Estuvo 40 segundos, ¿no? En boca Parodi, el primero. Hay otro tiro más para Luciano. Abre 16 otra vez de ventaja. Maccabi. Y ahora son 17 cuando está pronto López para volver. Erró un tiro en ataque. Entra Tomás. Entra un tiro en ataque. Se le falta y vuelve al banco. Pronto para sacarla está Borsellino. 9 puntos lleva Maccabi en el cuarto, Diego. Sí. 6 son de libre. El otro, el triple de Romero. 17 la diferencia. Va Benzi. La lleva con el pie Benzi. Recupera la pelota Maccabi. Benzi, 4 puntos. Tiro para 13. Una asistencia, 2 recuperos y una tapa. Conversa Silbert en común a un costado de la cancha. Ahí está Enríquez. Soltándola por este lado para Luciano Parodi. Abierto por el medio, Hassel. Va Parodi. Va a sacar el tiro. Luciano Ró. Se queda con la pelota Pena García que juega de primera. Zanota. Lo defiende Enríquez. Ahí va Zanota. De pique para Diego. Pena García. Va de 3 erra. Parodi otra vez. Se vuelve a quedar con la pelota Maccabi. Pasó ya el mal momento para el equipo de Silbert. De envenado. Ahí está O'Leary. Doble y saca la falta personal. Hay un tiro libre adicional para el panameño. Por lo menos recupera la diferencia. La mejora defensiva de Peñarol hizo bajar el juego que había tenido Braik en los primeros 20 minutos de partido. Acá la termina en Bárbaro. No aparece otra vez O'Leary. No había aparecido en el cuarto. La asistencia de Parodi. El doble. La falta incluida. Zanota. La cuarta personal. Seguimos buscando la jugada. Llevo un modo del partido. Va a volver Haller a la cancha que hoy entró bien. Ducasse también había jugado bien y no pisó la cancha en todo el segundo. Y Brian también. Sí. Que recién ingresa. Se va a ir a Oblivio después de tirar. Un minuto 25 para el cierre del tercer cuarto. Maccabi se está metiendo en las semifinales de la liga. Se va el panameño. Vuelve Haller a la cancha. Maccabi recupera 20 de diferencia. 1'25 para el final del tercero. Zanota. Ahí va Zanota. Se le planta Romero para marcarlo. La cortina es de Roberts. Va Salvador. Zanota. Erra. Enríquez. Otra vez el pase por derecha para Romero. Claramente no fue la noche de Salvador Zanota, ¿no? Que lleva dos puntos. Tiró para 18. Ceno de cuatro en triple. Tiene cinco asistencias. Lo mejor de sus números y cuatro pérdidas. Ahí va Hazel. Mar a mano con Borsellino. Sube Hazel. Doble para Maccabi. Que vuelve a recuperar. 22. Qué cuarto raro, ¿eh? Rarísimo. López. Roberts. Ahí está Lee Roberts. Roberts. Otra vez con Zanota. Buscó robar. Enrique no pudo. Roberts con Pena García. Que tira hierra. Otro que no anduvo. Pena García. Sí. López. Roberts. López. Saca el lanzamiento. El hombre que tuvo a Peñalón en la reacción. Alex López. Cero de tres en triple para Diego Pena García. Y ahora Enríquez con Hazel. Va a atacarlo a Roberts. Va Hazel. Tira hierra. Hazel a rebote otra vez. Pone el doble. Saca la falta. En el momento que Maccabi saca 24 de diferencia. Mirá cómo lo grita. Mirá cómo lo festeja. Al once. Maccabi sacó 24. Hasta se saca el diente de contacto. Sí. Ahí está el tiro. Iba el rebote. Y otra vez rebote de ataque. Y ahí la conversión. Hoy no había terminado bien algunas ofensivas. Había sido importante en otros aspectos del juego. Defendiendo. Cuidando su rebote defensivo. Intimidando. Le faltaba el gol. Pone ahora cuatro puntos consecutivos. Tiene un libre. Y el tema del lente. La falta fue la tercera de Diego... No. De Roberts. Tercera de Roberts. Y va a venir Frank Hazel a la línea para tirar. Cuando Tomás está pronto para volver. Trece segundos finales del tercer cuarto. Maccabi sacó 24. Después del 10-0 que le había puesto Peñarol. El parcial de Maccabi es 16-5. La verdad que un trámite absolutamente inesperado para lo que venía haciendo la serie, Carlos. Sí, la verdad que sí. No esperaba este partido, ¿no? Esperaba de repente un poco más de Peñarol. Quedan ocho. Todavía queda, ¿eh? Sí, señor. Quedan seis. Se nos va el tercer cuarto. Aparece Tomás. Va de tres. Cerró el rebote de Roberts. No vale. Y es el final. Se termina el tercer cuarto en el Palacio. Para Maccabi por 24. 69 para Maccabi. 45 para Peñarol. Se fue el tercero. Una pausa y se viene el último cuarto en vivo en la pantalla de BTV. Los puntos de Hassel cerca del aro. No fue una lumbrera lo de Maccabi. Fíjate que el cuarto termina después de lo que decíamos. 16 Maccabi, 15 Peñarol. Ingresa Mateo Giano por primera vez en el partido. Va a arrancar el último cuarto de la noche. Peñarol por el último esfuerzo para no despedirse esta noche de la liga. Maccabi por meterse en las semifinales. Buscando abrochar la victoria. Controla Zanota. Por izquierda López. Lo defiende Brian. Ahí va López. Al medio para Zanota. Tiene tiempo para jugar. Le quedan ocho para el tiro. Va Salvador. Busca el gol de afuera. Zanota. Tira hierra. García. Encredite él. Siguen adelantándose a todos. Por eso ahora además de adelantarte tu aguinaldo, también te adelantan el sueldo. Descargate la app. Solicitalo desde tu celular y disfrutá tu sueldo hoy. Credite él con el básquet más al toque que nunca. Muy difícil ganar un partido cuando tenés un 23% de efectividad desde los 6'75. 26 triples. Estiró Peñarol. Convirtió solo 6. Y esos hoy fueron... Al principio. En el principio. Bueno, y en el arranque del segundo tiempo. Sí. Iba a 3 de 4. Acá está recuperando la pelota Romero. 9 minutos. 2'25 para el final. Por 24 gana Maccabi. Controla Romero. García. Por derecha Haller. Mañana desde las 22. 15 estamos desde la Avenida Legrán. Para Malvino Urupán. El quinto partido de la serie. De ahí saldrá el rival de esta serie. 3 de 3 Peñarol desde los 6'75 en este cuarto en el inicio. Y después 0 de 7. Embocaba Romero pero estaba fuera de tiempo. ¿Va a volver Mayora? Vuelve Mayora. Se va a Sanota que se va con cuatro personales. Llano. Mayora. Avanza por izquierda. Ayer se confirmó el pasaje de Nacional a las semifinales. Será rival de Vigua. Acaba Roberts. Tira hierra. El rebote de Haller. Por derecha Enrique. Lo va a atacar a López. Pase por el medio para Haller. Doble para Maccabi que sigue ampliando la diferencia. Pide minuto López. Es tiempo de médico uruguaya. Es momento de una pausa. A 8'50 del final. Maccabi sigue ampliando la diferencia. Sacó 26. Ya venimos. Por más que intente, que ponga ganas, con eso solo no alcanza. Tiene el aro cerrado. Abrazo grande a todos los que nos siguen en todos los rincones del Uruguay. Me estaban escribiendo que en Fray Ventos también. Están siguiendo esta transmisión como en todos los puntos de nuestro país. 8 minutos 38 para el final. 71-45 la diferencia de 26 a favor del equipo de este hombre que se está metiendo en semifinales. Fray Ventos que tuvo Anastasia como participante durante varias ligas. Qué buena sede era la de Anastasia de Fray Ventos. Como la de Paysandú, como la de Salto, como la de Mercedes. Cómo se extrañan los equipos del interior. Qué atención. Con el formato que se viene para la próxima liga. La que va a arrancar en octubre. Hay una intención de que a partir de play-in se sumen dos equipos del interior. Para poder acceder a la etapa final del campeonato y meterse en play-off. Sería bárbaro, Diego. Sería impecable. Hay una parte... O sea, se juega un torneo ahí en la liga del litoral. Es un torneo interesante, ¿no? No iba a jugar muchos jugadores de nombre, de nivel, con extranjeros. Enojado, Tomas se va de la cancha. Enojado con su rendimiento, tiene que estar Tomas. Lleva 8 puntos, 2 de 6 en triples. Y tiene un rebote. Zanota. 8 minutos para el final. Mayora, Roberts. Falta de Haller. Se la pitan a Haller en la falta. Es la primera personal. Es la primera colectiva. La verdad que 2 de Peñarol, salvo López. Sí, se salvan pocos. Sí, solo López. 16 puntos para él. Lo otro, Carlos, que si se confirma la victoria de Maccabi, se abre la chance para que las semifinales vengan acá al Palacio Peñarol. Va saliendo con la pelota Romero. Ahí está el galleguito Romero. Lo defiende Zanota. Haller. García. Controla a Brian. Busca abajo para Hassel. El sube Hassel. Erra. Y la chance de libre para el número 11 ahora. Y la falda del número 19 de Benzin, que es la segunda personal. Y un Peñarol que va a tener que empezar a replantearse los cambios de extranjeros, ¿no? Porque sin duda este tren lo va a mantener. Hoy se le termina a la liga, ¿no? No, no. Supuestamente hay que... Claro, Carlos, obviamente me refiría a la liga que viene. Bueno, obvio, pero hay que ver los contratos, cómo son, qué contratos tiene Peñarol. Dudo que Benzin... Benzin me parece que... Se mantenga. Es un salario muy alto para... Yo dudaría de los tres extranjeros, ¿eh? Ahí está tirando. Bueno, usted está más... No, 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 no. Está bien, pero... Pero es una cuestión de rendimiento. En los momentos en que se necesitan los extranjeros, los extranjeros no rindieron. Acá va controlando la pelota mayora. Peinado, ¿sabe dónde nos están siguiendo también? ¿De dónde? De Nueva York. Mírate, ¿quién es su amigo, Edgar? Amigo común que tenemos. Qué calidad, Edgar. Viene buscando la pelota. Otra vez Maccabi. Se manda Enríquez hasta abajo. Doble. Y esto está laudado. Esto está liquidado. Sacó 29 Maccabi. A falta de siete minutos para el final. Peñarol está reclamando una falta del otro lado. La gente de Peñarol alienta. Alienta porque este equipo se salvó del descenso. Lo tuvo que pelear producto de los cinco puntos de quita con los que arrancó el torneo. Seguramente un desgaste emocional muy grande también. Pero hoy era el partido con su gente y en su cancha. Y estos 29 puntos no era lo que esperábamos los que vinimos a ver este partido. Ahí está Benzin subiendo. Y va Hazel de atrás. Sí, ahí falta. Hay falta de Hazel. Hay falta de Hazel. Sí, sí. Dale, vamos así ahora. Chávez, el juego es así. Más, subí la pelota. Le pones a Chávez para que enrule y le pones a Robbins para acá. Ey, if you don't shoot, pass inside. Try to change two defense in a row. Try to change two defense in a row. Come on. Después de la última conversión de Peñarol, hay un 16-0 de Maccabee. O sea, Peñarol se quedó sin juego, se quedó sin nada. Acá los jueces no tienen nada que ver. Yo no sé, digamos. Reclamar una falta. No entiendo. A veces la impotencia. Suele pasar a veces ese tipo de cosas. Cero de tres en triples. A ver, había una diferencia enorme. Cero de tres en triples y un 27% de efectividad para Benzing. Viene buscando Benzing. Controla. Se come la mague Hazel y termina haciendo falta. Sí, pero está abajo. En la tercera. Pronto para reponer está el conjunto carbonero. No sé si lo dijiste y no te escuché, pero volvió Tomás. A siete minutos del final. Maccabee gana por 29. Va a reponer esa nota. Busca López. Lo controla Brian García. Ahí está Alex López. La cortina es de Roberts. La roba Brian primero. Hazel después. Corre la cancha Romero por aquí al lado. Atrás para Enríquez que va de tres. Baja la pelota. Hazel. Cachetazo y gol. De Enríquez un bajo partido en el break a Maccabee. Seis puntos nada más. Tiró para 19. Oglivie 14. Parodi 14. Pero el gran artífice de este Maccabee hoy fue Romero con 15 puntos. Pero fijate cómo será la cosa de Maccabee, Carlos. En el momento que sacó 31. Que hace un rato lo tiene Oglivie sentado afuera. Que hace un rato lo tiene a Parodi afuera. Que Ducasse fue importante y no pisó la cancha en el segundo tiempo. Ahí está dominando la pelota Romero. La juega mal. La recupera Benzin. Por el medio se anota. Seis minutos diez para el final. Acá está Robert. De pique para Thomas. La volcada del número 21. Y es doble para Peñanol a seis minutos del cierre. Romero. 27 la diferencia. Controla por este lado el galleguito. Va Romero. Lo defiende Thomas. Abajo para Haller. Lo controla Alex. Se levanta Haller. Doble para Maccabee. Los mejores minutos de Haller en la serie de esta noche, Carlos. No tengas duda. Los mejores minutos de Haller. Nueve puntos. Seis rebotes para él. Ya va. Se anota otra vez. La juega mal. La pelota se vuelve a perder afuera. Hebrado completamente Peñanol. Sí. Viene Diego Pena García en la cancha nuevamente. Y después te iba a hablar de la selección, Diego. Porque si esta diferencia se sigue ampliando, vamos a tener tiempo. Para que la gente le cuente un poco quiénes son los nombres que se manejan para dirigir la selección. Uno está del lado izquierdo de la pantalla. El otro del lado derecho. Eran nombres que se manejaban. Que sonaban. Y esto seguramente para Pablo López no sea una gran ventaja, ¿no? Haber quedado fuera a esta altura de la selección. Está el nombre de Jaury también ahí arriba de la mesa. Asume Álvaro Tito como director deportivo de la Federación Uruguaya de Básquetbol también. Pero bueno, ahora Tito. El nombre que más o no fue el de Tito, ¿no? Sí. Perdón. Tito obviamente confirmado. Todavía no está en funciones, pero está trabajando. Exacto. Y hay un técnico que no dirige. Se tomó un año sabático. Es gran candidato, ¿no? Igualmente hay tiempo a nivel de selección. ¿Quién es el técnico? La gente no sabe. Ah, Tatá. No, ya lo dijimos recién. Ah, no. No te había entendido. No, lo dijimos recién. Igualmente es un año con poca actividad a nivel de selección. Más allá del repechaje olímpico. Pero bueno, veremos. Tenemos toda la definición de la liga por delante. Se viene el momento más caliente. Del campeonato. Acá viene con la pelota Zanota. Gira. En cara. Se manda Zanota. Tira doble. Para Peñarol ahora. 4.50 para el final. Romero. Ducasse. La va a sacar. Y otra vez Romero. 4.40 y se termina el básquetbol aquí en el Palacio. En el partido de la serie más desparejo de todos. Tira Hierra García. La vuelve a recuperar Peñarol. La vuelve a recuperar Maccabi. Ahí está Romero. Va Romero. Busca Haller. Se levanta Federico. Tira Hierra. Benzin. Por derecha Zanota. Esto está laudado. Esto está aliquiado. Maccabi será semifinalista. Se despide Peñarol del campeonato. Ahora son 27 la diferencia, Carlos. Y las semifinales vendrían al Palacio de Peñarol. Exacto. Hay que esperar mañana el ganador de la serie de Malvin-Urupán. Para ver quién será rival de Maccabi. La otra semifinal confirmada tras el triunfo de Nacional ayer frente a Defensor Sporting. Nacional va frente al actual bicampeón de Liga. Al Club Igual de Villaviarriz. Así lo viven los jugadores de Peñarol en el banco. No tuvo levante más allá de esos minutos que tuvo Peñarol en el arranque del segundo tiempo. Que pone el 10 a 0. Sí, fue eso y después nada más. Se quebró y se apagó. Ahí se apagó. No tuvo cambio. No tuvo otra chance. Peñarol que venía a jugar la final de la última liga. Mantuvo el cuerpo técnico. Mantuvo a algunos de los jugadores que estuvieron. Sobre todo el caso de Zanota. Que fue partícipe el año pasado. Se le lastimó a Aguilera. Lee Roberts repitió. No pudo repetir. Y ese es el jugador más aplaudido por los hinchas, Lee Roberts, ¿no? Sí, por la entrega, por lo que dio durante todo el año. Ahí está Roberts saludando cada uno de los colaboradores en el banco. En boca a Benzin. Maccabi va a ganar. Maccabi se va a meter en las semifinales del campeonato. Tres minutos cuarenta y cinco para el final. Y además se pudo dar el lujo de que descanse Parodi. De que descanse Oblivie. Pensando ya en las semifinales a partir de la próxima semana. Acá tira hierro, Romero. Sí, arriesgar lo menos posible. Y bueno, yo creo que Peñarol, digamos, uno puede pensar. Vivió corriendo atrás toda la liga con la quita de puntos, ¿no? Se zafó del descenso en la última fecha contra Urunday en cancha Urunday. Después lo sacó a Aguada categóricamente de la liga, ¿no? Se encontró con un rival diferente. Con un rival que fue superior. Con un rival que le ganó y le ganó bien acá en el Palacio. Pero que obviamente estaba por encima de lo de Peñarol. Peñarol que no repitió. No repitieron extranjeros. No repitieron algunos nacionales. Maccabi planteó bárbaro. Sobre todo los dos juegos posteriores a la derrota acá en el Palacio Peñarol. Varió algunas situaciones puntuales de juego. Tomó recaudo diferente. Sobre todo para defender sobre este hombre que sale en este momento. Que fue otro de los grandes valores que tuvo Peñarol en la liga. Que terminó no repitiendo. Sobre todo en el cierre de esta serie frente a Ibrahim Maccabi. Y que de todos modos se va ovacionado por la gente. Y muy aplaudido por su técnico y felicitado por su técnico. Por el esfuerzo. Acá hay falta de Mayora. Allí está Zanota. No nos olvidemos también de que... Un gran campeonato dice Zanota. Más allá del partido puntual de esta noche. Un buen campeonato. Y se lo defendieron muy bien los últimos partidos. La rea con Romero. Doble para Ibrahim Maccabi que otra vez vuelve a sacar distancia. Son 25 la diferencia. Para seguir con lo que decía Carlos, ¿no? Que Benzin cuando llega lo primero que tiene es una lesión. Una lesión que lo condiciona para el resto del campeonato. Y que además es notorio en su forma de correr y caminar que nunca se recuperó. Olivier. Romero. 2'50 para el final. Esto está liquidado hace rato. Controla Manuel Romero. Soltando para Olivier. Por izquierda Juan y Ducasse. Va Ducasse. Olivier. Intenta revertir la bola. Ahí va el parabenio. Hay falta del alemán. Y allí se disculpa con Olivier. La tercera personal. Se prepara para ingresar por primera vez en la noche. Viatri a la cancha de Neureka Maccabi. Está para tirar libres Olivier. Ahí viene Ernesto Olivier. R el primero. Ahí otro tiro más para el número 30. Ahí está el hijo de Lucas Viatri. Exacto. Tiene que buscar libre ahora Olivier para que venga Viatri. Claro, Viatri que vino con su papá cuando vino a jugar al fútbol de Peñarol el argentino. Fue a jugar al arre. Estuvo en la reborges. Y bueno, ya lleva por lo menos un tiempo. En el braico de Maccabi. En la Gomar. En la Gomar. En la Gomar. En la Gomar. Y participó en una formativa de Argentina. Exacto. Yo dije el arre, ¿no? La Gomar. Le dijo el arre. No importa. Suele pasar. Dos minutos y media para el final. 83-57. Viene Joaquín. Viene Joaquín Rodríguez en la cancha. El que se retira es Tomás. Tomás se va con 10 puntos. Tiró para 25-7 rebotes. Y se fue Romero. Un hombre muy importante también esta noche. Para esta victoria de Maccabi. Que disfruta el triunfo. Que festeja la victoria y el pasaje a las semifinales del campeonato. El empujón de Beatriz a Rodríguez fue genial. Ahí está buscando Rodríguez. Lo marca Beatriz. Se levanta Rodríguez. Tira y erra. La pelota es de Haller ahora. Dos minutos diez para el final. La recupera Mayora. Ahí va Manuel. La saca atrás. Vino para Joaquín. Se demanda Rodríguez. Gole para Peñarol. Joaquín es un jugador con muy buena proyección. 19 años. Pasado de selección. Estuvo en Estados Unidos. Hubo poco para lo que se esperaba. Muy poco. Ahí está controlando la pelota. Otra vez en ataque Maccabi. Buscaba Ollenar. Ahí está Ollenar. Ducasse. La cortina es de Beatriz. Va Ducasse. De tres. Extrima la naranja. Triple. Si no estaba el cristal terminaba en el palacio legislativo. También una cuestión de adaptación seguramente. El tema de los minutos de Joaquín Rodríguez. Un minuto 38 para el final. Y otro triple más ahora para el Carbonero. Y se viene Asim a la cancha. Un aprecio con historia. Este es nieto de Félix. Así. Por eso que lo digo. Que fuera dirigente durante tantos años. En el conjunto Maccabeo. Se va Benzin. Saludado y aplaudido también por los hinchas. Acá viene Asim con la pelota. Entregando por derecha. Ducasse. La rea. Ahí va la rea. Por derecha el pase para Juani. Va Ducasse. Lo defiende. Pena García. Atrás el pase para la rea. De tres. El churima para la naranja. Triple. Un minuto 15 para el final. Y va con la pelota Peñarol. Domina Medina. Atrás para Joaquín Rodríguez. Vamos a entrar a jugar el último minuto de básquetbol. Va Rodríguez. Pena García. Por derecha el Tito Borsellino. Atrás el pase para Mayona. Se manda Manuel. De pique para Borsellino. Doble. Y serán tiros. Tiro en realidad. Tiro libre adicional. Pronto Borsellino para el tiro libre adicional. 53 segundos finales. Ahí va el Tito. Erró. El rebote de Ollenar. Va saliendo con la pelota Maccabi. Pide López que corte. Así puede entrar a la cancha. Ahora Finocchetti. En la cancha Finocchetti. Ahí está el número 7. Ya se va a reanudar el juego. Se fue Borsellino. Pronto a Sin para sacarla. Recibe la rea. Controla la rea. Viene para Sin. Busca jugar por izquierda. Otra vez con la rea. Presiona Mayona. Quedan 38. Busca la rea. De 3. Erró. El rebote de Ucasa. Mete la mano. Hay falta de Medina ahora. Comienza a retirarse el público del Palacio. Peñarol. Hebraica y Maccabi. Se está metiendo en las semifinales del campeonato de la mano de Leo Silberthain. Ganando de manera contundente en la noche señalada. ¿Cuánto fue la máxima, Carlitos? 31. Ahí están Oglivia y Hassel. Acá está Ducasse. En busca el segundo. Y sale Peñarol con la pelota. Controla Medina. La busca por el medio Joaquín. Queda 27. Ahí va Rodríguez. La recupera la rea. Y otra vez. Ahora va Peñarol. Con Viatri hasta abajo. Doble. Para Maccabi. Lo hizo Viatri. Se va a terminar. Quedan 13. Señoras y señores. Va a terminar el básquetbol aquí en el Palacio. Peñarol. Finoquiti aparece para definir de afuera. Quedan 7. Ya no sale Maccabi. Señoras y señores. Final, final, final. Final del juego en el Palacio. Ha sido triunfo del equipo Maccabeo. De punta a punta. Ha ganado Maccabi en el Palacio Peñarol. 93 para Maccabi. 67 para el equipo Mirasol. Se despide Peñarol del campeonato. Maccabi sigue de largo. Y espera al rival de mañana. El ganador de la serie de Malvin ante Urupán. Alex López con 16 puntos. El hombre en Peñarol. Manuel Romero, el goleador del partido. Y de Veraika Maccabi con 17. Señoras y señores. Se saludan los protagonistas. Ahí están los jugadores. Saludándose en el sector central. Sí. Digamos que del partido fue todo de Maccabi. No hay que decir mucha cosa, ¿no? Sacó la ventaja. Maccabi defendió bien. Fue inteligente. Abrió una ventaja enorme. ¿No? En el primer tiempo. Por más de la reacción que tuvo Peñarol. No alcanzó. Y Maccabi terminó clasificando de forma más que justa. Con total autoridad frente a un Peñarol. Que en el último juego acá en el Palacio no dio la altura, ¿no? Alex López creo que fue el único que dio la cara. El resto quedó en deuda. Y se vio totalmente superado por Hebreyck y Maccabi. Bueno, por decisión. De Peñarol. No pueden hablar los jugadores de Maccabi que se tienen que ir rápido del Palacio. Lo que es el amor. Voy contigo, Diana. Es increíble el amor. La novia de Federico Haller le vino a dar un beso todo transpirado. Vamos rápido porque ya se van. Fede, hoy fue tu mejor partido de la serie sin duda. Y era el que más te necesitaban. Diste todo, así que sos el jugador de mayor entrega. Bueno, muchas gracias. Creo que todos dimos todo. Hoy era un partido fundamental. Veníamos a quebrar lo que ellos ganan mucho acá. Creo que dejamos el alma, dejamos el corazón y a su vez jugamos bien. Y bueno, este es el primer paso. Sin duda que jugaron bien. Felicitaciones y éxitos para lo que se viene. Gracias. Saludos, Pato. Y te llevas la matera. Sí.